Ni la pandemia global pudo detener el slime verde en algunos de los hogares de los famosos y hoy te repasamos la lista de ganadores de la primera edición virtual de los Kids Choice Awards 2020. Hola que tal mis amigos, feliz lunes con todos los eventos masivos cancelados pues no queda de otra que reinventarnos y fue justo lo que tuvo que hacer Nickelodeon para que los ganadores no se quedaran sin sus premios. Bajo el lema celebremos juntos esta fue la primera edición virtual de los premios presentados por ni más ni menos que Victoria Justice. Lo único malo aquí es que no hubo glamour ni alfombra roja pero al final de cuentas lo importante es ese blimp naranja. Así que comencemos con las categorías en la televisión. Como era de esperarse fue Stranger Things quien se llevó el premio a programa familiar favorito y Millie Bobby Brown ganó actriz favorita. Película favorita la ganó Los Vengadores y algunos de los Avengers se conectaron por videollamada para agradecer a sus fans. Iron Man terminó por decirle a todos que los ama tres mil. Dove Cameron fue la ganadora de actriz favorita por su papel en Descendientes, película que ya dijo le cambió su vida. Desde casita y rodeada de muchísimos globos, Dove les envió el siguiente mensajito. Dwayne Johnson ganó actor favorito por sus dos películas Jumanji y Hobbs and Shaw mientras que Tom Holland recibió el premio por ser el superhéroe favorito, es decir, Spider-Man arrasó con popularidad. En cuestión de películas animadas Frozen 2 ganó en la categoría película favorita, la voz de Nala en The Lion King, es decir, Beyoncé ganó en la categoría femenina mientras que la voz de Olaf, o sea Josh Gad, ganó versión masculina y salió de bañarse para agradecer a los fans por su premio. Claro que la categoría de música fue muy reñida y fue ni más ni menos que Ariana Grande la quien ganó artista femenina favorita y por medio de videollamada agradeció a todos sus fans por haber votado. Grupo favorito lo ganó BTS y ellos lo recibieron juntitos diciéndoles a su fan ARMY que ya los extrañan y que esperan verlos muy pronto. Canción favorita fue para la estrella del cabello verde Billie Eilish por su exitazo Bad Guy. Y colaboración favorita la ganaron Shamila por Señorita, recordemos que el par de tortolitos se encuentra pasando la cuarentena juntos con la familia de Cammy en Miami. Y bueno, Shawn también envió otro mensajito de agradecimiento momentos después cuando Victoria Justice le reveló que él también había ganado artista masculino favorito. Y bueno, el intérprete de Old Town Road, Lil Nas X, fue el ganador de premio a Artista Revelación y por último, Tay Tay, o sea Taylor Swift, ganó Artista Global. Además, tenemos que felicitar a Bryan y Eddie por haberse ganado el premio de Influencer Trendy Latino. Pero bueno chicos, ¿qué tal la edición virtual de los premios? ¿Les gustó que reinventaran la ceremonia en lugar de cancelarla? ¿Y estuvieron de acuerdo con los ganadores? Bueno, comenten en mi Instagram, arroba Vivian Fabiola B y aquí debajo. Y después hagan clic por acá para ver más de la propuesta de matrimonio que rechazó Billie Eilish. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, asegúrense de prender esa campanita para que les lleguen las notificaciones. Y bueno, nos vemos en este video. Ah, y may the force be with you. Feliz día.